La declaración sobre el derecho humano a la paz Ahora ya sí podemos decir que nuestra declaración sobre el derecho humano a la paz es una declaración universal porque representa a las cinco regiones del mundo representa al mundo y representa, sobre todo, a la sociedad civil internacional organizada de todo el mundo Tiene toda esa legitimidad y grandez y eso se lo debemos a la hospitalidad del Parlamento de Cataluña del pueblo de Cataluña que nos ha brindado su hospitalidad nos ha acogido en esta sala en la que hemos trabajado estupendamente La declaración aprovada hoy sobre el derecho humano a la paz Situo el Parlamento de Cataluña y el pueblo catalán en una posición, como habitualmente, de compromiso con la paz Permet parlar de paz positiva, no només de la presencia de guerra Permet parlar de seguridad humana Permet parlar de responsabilidad de proteger The document that we are going to present now to you has been prepared by 10 member committee Human right to peace is a new generation of human right that we are presenting to the world Un us més d'una corda que creix, que puja cap a les Nacions Unides Per a fer de la pau un dret universal reconegut i assumit per l'ONU És evident que hi ha una relació directa entre desigualtats i conflictes Entre repartiment de recursos i conflictes És a dir, la pau sempre està amenaçada per les desigualtats Recordar que encara hi ha dos cooperants catalans segrestats a Mauritània des de fa sis mesos Dos persones solidàries a les que no podem oblidar Condemnar el recent atac de l'exèrcit israel a un convoy internacional De nou vaixells que transportaven ajuda humanitària Un atac absolutament desproporcionat, injustificat, que va causar més d'una desenya de morts